El propio reflejo se va a ver, miren la cara bonita que tiene usted, sí Nada, una monedita para la nena si comemos algo Francesca, no te quedes ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, le limpio, le limpio, le limpio Eh ¿Eh? Sí, sí, yo ya, yo ahorita voy, sí Bueno, no, que se me chatear de nuevo Luana, ¿qué hiciste? Luana Vamos, ven, ven Perdón Fue sin querer ¿Por qué? ¿Por qué? Fue sin querer No fue a propósito No te vi Pero me acabas de arruinar Tengo una cita súper importante Y mira lo que me acabas de hacer Estupido Te cicamos, tomá ¿Qué? ¿No te funciona o qué? Ey, 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 pará Que estoy con mi hija Fue sin querer te estoy diciendo No fue a propósito Perdón, no te quería arruinar la cita Pero tomá No, 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 no No me sirve Ya, no pasa nada Pero no podés ir así a la cita Por otra culpa No me interesa, ¿sí? No te voy a hacer más espectáculo Aquí al frente de tu hija Chao ¿Vos pusiste este hilo? ¿Viste vos? Sí, papá Mami, mami, pero es mi amiga ¿Qué? ¿En qué momento tú te hiciste amiga de una niña así? ¿Qué te pasa? Vamos, vamos, vamos Esta pulsera la tienes que devolver Esa es la señora que se fue Pero ella fue muy grosera con nosotros Vos decís que la tenemos que devolver Yo no le quiero devolver nada Papi, tú eres todo un caballero Sabés que sí, mi amor Cuando tenés razón, tenés razón No hay que perder los principios Tenés razón Vení, vamos a devolverle Vamos ¿Dónde estabas? Hace media hora que te estoy esperando Y vienes toda así sucia, mojada ¿Qué te pasa? Hola, amor Disculpe ¿Qué? Perdón, perdón ¿Cómo que amor? Ah, te estás equivocando tú ¿O qué? Pero, ¿por qué? O sea Y la niña, ¿por qué la traes a qué? A ver Disculpa por llegar tarde Lo que pasa es que, no sé Un tipo de la calle Yo, yo qué sé Ahora, a ver ¿Sabes qué? Mira, no me vengas con rodeos Porque te veo toda sucia Toda mojada Y ni siquiera vas a subir al carro así Desde ya te lo digo Pero si solo estoy mojada No estoy sucia Mira Y además la niña ¿Por qué la traes a la niña acá? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Tú de verdad me vas a decir eso En frente de la niña Pero si te he dicho mil veces Que la llevas a todos lados Pues porque es mi hija Pues obviamente la voy a llevar a todos lados Pero no tenemos ni un tiempo los otros dos No pasamos privacidad Pero es que tú sabías Que yo tenía una hija desde el día uno Si tú decidiste terminar esta relación Mira, sí, sí Yo definitivamente no voy a seguir contigo Y sí, tienes toda la razón Esto se acaba aquí, la verdad Ahí está, ahí está, ahí está Mirá, mirá Ay, me parece que se está peleando Papi Vamos a salvarla Ah, pero La está maltratando, ¿no? Sí Tenemos que ayudarla ¿La ayudamos? Sí, papi Vamos, vamos, vamos ¿Segura? Pero es que nos podemos meter En muchos problemas nosotros Viste que Somos inmigrantes Yo si me peleo con alguien Nos echan Nos deportan a los dos No, 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 no Tú solo hazlo Tenés razón Tenés razón Soy un caballero Hay que defenderla Toma Vos dale con esto Vamos, vamos, vamos Porque yo Ni tú ni yo vamos a avanzar Lo siento mucho Pero ¿Por qué te puedes decir? Se supone que íbamos a solucionar las cosas Mira, ¿sabes qué? Yo no me pienso rebajar con una persona así como tú Con ese aspecto Tan sucio, tan feo Eso Andá, ahora sí están en igualdad de condiciones para tener una cita, ¿no? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Y quién es este? ¿Ah? Andá, andá ¿Por qué no te vas, nene? ¿Por qué no te vas? Mira, mira Esto se acabó Mira Se acabó por completo Fuera, fuera, fuera Me voy ¿Qué es eso? Llevas aquí Volá de acá Andá, andá para allá vos Eso, muy bien, mi amor Muy bien, mi amor No, pará, tranquila, tranquila Pará, pará Esperen, esperen No, 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 no Leado Hija Sí, sí, ganamos Ganamos Sí, andá para allá Bueno Brava tu hija Mandaba, tienes que ser, pues Bueno La mía también se la quitó bastante Sí, disculpa Perdóname vos a mí Es que yo vi que Te estaba tratando mal ¿Viste? Y le tengo que enseñar a mi hija Y me dijo Defendámosla Y me metí Muchas gracias, verdad No tenías que hacer eso, honestamente Pero, pero bueno Muchas gracias Perdón Te trataba, te estaba tratando mal Era Era tu pareja Sí, no quiero hablar de eso Por favor Este es mi expareja Yo había vuelto por esto Mi cadena Ay, muchísimas gracias ¿Está todo bien? ¿Se te cayó? Sí, no, no Estoy con tantas cosas en la cabeza Y discúlpame Por todo este conveniente Yo también Me porté muy grosera Nah, está bien Estoy acostumbrado La gente nos trata así Sobre todo los extranjeros Sí, pero no está bien Pues, disculpa Tenía un mal día Y no tenía por qué Quitarme contigo Se entiende No es fácil ser Madre soltera Ni padre soltero O sea Vos me entenderé Sí, sí, sí Totalmente Bueno Muchas gracias No Por favor Francesca, vamos Lu Vení, Lu Bien, mi princesa Así se defiende a alguien Muy bien Sí Absolutamente orgulloso De... A ver Esperá que no le prende el carro Vamos a ayudar Ay, miércoles Carro de... Ay, no me prende Ay, no Hola ¿En serio? Ay, disculpa Chistosísima, ¿no? Sí, está bien Tranquila Yo te iba a ayudar Pero tranqui Quedate vos con el auto Son mis chistes No, ayúdame No sé qué pasa No me prende No sé qué le hice La verdad Pero no te prende nada Está completamente muerto No, no sé Es que... Uy, tampoco sé Tanto de estas cosas Ok, ¿querés que te ayude? ¿Te puedo ayudar? Sí, por favor Dale Abrí el capó ¿Qué? ¿No sabés abrir el capó? Bájate Yo te ayudo Dios mío Mucha tecnología Me parece Bien, te dijimos Ahí está Vení, vamos Escúchame Por favor Te dije que lo íbamos a poder solucionar Sí, tú eres una de genios Es una pequeña genio Ella sabe Fabe mucho más que cualquiera Ah, mira esto Francesca, cuidado Cuidado, mi amor, ¿eh? Qué linda Sí Se llevan re bien Sí, no sabía Que se llevaban tan bien Honestamente ¿No? No, nunca me lo había comentado Francesca Son re amigas Todos los días Cada vez que sale del colegio Ella le enseña a mi hija Todo lo que aprendieron en el día ¿En serio? Sí Qué linda No sabía que... No sé Me alegra muchísimo Pues Pasa que Se hicieron amigas Porque ella le contó Que, bueno, no está pudiendo ir al colegio Y demás Entonces Tu hija le dijo que Que no tenía problema En enseñarles Así que... Pero... Pensé que sabías, perdón O sea Lo hubiera frenado antes Si no... No, no, no Este Te iba a preguntar justamente Pero Tu niña sabe demasiado O sea, de mecánica Ah, bueno, sí Eso es por... Súper inteligente Sí Eso es por mí Y por mi familia Yo soy ingeniero mecánico Toda mi familia Es una tradición familiar Y siempre tuvimos habilidad para eso Y ella también ¿Por qué no sigues eso acá? ¿Por qué no? Y... Es un poquito más complicado Tal vez Es otra historia Papi, papi, papi Tengo hambre Ay, amor No, no, no Ya sé Los invito a comer Sí, sí, sí No No, no es necesario No, gracias Sí, es súper necesario Porque ustedes me ayudaron con el carro Me ligaron del problema Con este tipo Que realmente me hicieron un favor inmenso Al no estar yendo a la cita con él Pero En serio No es... Te agradezco No, no, nada No Yo puedo conseguir comida Te agradezco No me importa No me importa Yo quiero invitarlos a comer Y por favor Déjenme Vamos al restaurante ya No, pasa que... No, bueno Así vestidos no nos dejan pasar a nosotros al restaurante ¿Qué? ¿Pero por qué? Y porque te discriminan No podemos pasar así nosotros Mira, ¿sabes qué? Yo voy a conseguir comida y comemos aquí Yo tengo un problema y ya Pero vos vas a comer en la vereda Sí, no me importa, sí Francesca, acompáñame Mira Conseguimos comida Vamos Vení, vamos a acompañarte ¿No? Bueno, toma Llévate este Ay, Dios Qué malcriada Va, anda, anda Anda a jugar allá Anda a jugar Qué tremenda No me dejas pasar una Me ensucié ¡No! Ay, Dios Ay, ya está Déjame ir ¿Segura? Sí Sí Uy, terrible mostazazo Te pegaste Sí Cuéntame ¿Y cómo llegaron hasta acá? Antes que nada, gracias Listo En serio Hace un montón que no comía Que no comía un pancho Un hot dog Un hot dog Perdón Acá le dices hot dog, ¿no? Hot dog O perros calientes Perros calientes Bueno, la traducción sería Pero le dicen así también Sí, pero nosotros no decimos perros calientes Como pancho Bueno, pancho Bueno, es diferente Llegamos porque nos tuvimos que ir Sí Claramente No fue una elección Dijimos, bueno Vamos a conocer Ecuador Ok Salió por Después de la crisis del 2025 Después de las últimas elecciones Se fue Argentina Se fue todo muy mal Y nos vimos forzados a irnos Sobre todo por este Bueno, ella No conoció a su mamá Este ¿Pero qué pasó con la mamá? Bueno, eso se puede saber No, sí, sí, obvio Pasa que No te quiero incomodar Claro, viste No, no Remueve un poco Pero está bien Nada En el parto La mamá Bueno, nos quedamos nosotros dos solos, ¿no? Lo siento mucho De verdad Debe ser súper complicado Pero no entiendo Cómo tú teniendo un título Acá de ingeniería Pues no has podido conseguir trabajo Por los papeles No Nadie te contrata Nadie quiere saber nada Hay argentinos por todos lados A ver, pero ¿Podemos solucionar Los papeles? Yo te puedo ayudar sin problema No, ¿cómo? Sí, sí Por supuesto Yo te puedo ayudar Además que Bueno, no te lo quise decir Durante todo este tiempo Pero es que yo Tengo una concesionaria Pues lo mínimo Que puedo hacer por ti es ¿En serio? Sí Que trabajes allí Pues ahí Vemos en qué podría ser Pero, ¿es una concesionaria Con taller? ¿Yo puedo ser vendedor? Lo que necesiten Lo que quieran No, no, no O sea, vamos a ver Obviamente te voy a hacer una prueba Y todo Pero digamos que tal vez Puede ser que la jefa decida Que ya estás contratado ¿Quién es la jefa? Ay, no sé ¿Me estás hablando en serio? Sí ¿En serio? Pero vos no sabes No tengo cómo agradecerte Te juro que no Es un montón para nosotros Pero con una condición Lo que quieras Que con lo que vayas a trabajar Montes a la niña A la escuela A la mejor escuela Voy a trabajar solo para eso A mí no me importa Por mí no somos No tengo problemas No, no Obviamente tienen que comer Ya, perfecto Yo no tengo ningún problema Envíame tus documentos Tu hoja de vida Sí, tendría que Puedo pasar por ahí directamente Pasa que no tengo computadora No tengo nada O sea, tengo mi celular Pero puedo pasar por ahí Y mostrar lo que sé hacer Digamos No, no, no Ahora vamos y lo realizamos Y todo bien Porque igual hay que seguir En protocolo Entonces, bueno Sí Pero recontra Sí, ves No puedo creer que te conocí Que pasó esto Bueno, pues por algo Nos conocimos Bueno, muchas gracias No, de nada Vamos ¡Luana! Ven Luana, ¿qué haces ahí? Bájate de ahí Ay, por Dios No me puedes traer Cinco minutos Vamos Vení, Gordi Ya terminamos de comer Por favor Vení, gente Gracias por ver el video No me puedes traer No me puedes traer anything No me puedes traer Gracias.